El partido realizando metas desarrollará su directorio nacional este domingo para escoger a su candidato a la vicepresidencia de la república más en el siguiente informe. Este domingo 24 de septiembre al candidato o candidata a vicepresidente que acompañará a Ricardo Martinelli en las elecciones de 2024. La decisión de quien acompañará al expresidente Martinelli en la vicepresidencia se tomará previa aprobación de los estamentos partidarios de los colectivos Alianza y Realizando Metas para luego hacer el anuncio al país. Esta terna le devolverá al panameño los sueños, ilusiones y esperanzas perdidas en los últimos 10 años, producto del desgreño, desilusión, latrocinio, pobreza y desempleo, pero sobre todo el haberle truncado los sueños y esperanzas a todo un país, publicó el exmandatario en sus redes sociales. El directorio nacional se realizará en el Hotel El Panamá Salón Centenario. De acuerdo con informes del partido, el primer llamado para la acreditación y votar será a las 9 de la mañana. Las votaciones comenzarán a las 10 de la mañana. Martinelli lidera la intención de voto en las diferentes encuestas de cara a los comicios del próximo año. Según la última encuesta de Gallup Panama, Martinelli tiene 34 puntos de ventaja sobre su rival más cercano. Gracias por ver el video.